Sobre el tema de la piratería, yo difiero que de la idea de que piratara una película o una serie es un crimen sin víctimas. Creo que cualquier persona cuyo sustento dependa de los ingresos de autor, sobre lo importante que es cumplir con la obligación cívica y legal de consumir contenido de manera correcta. Creo que es importante dar un poco de contexto de cómo funciona el contenido y que muchísima gente no sabe. Los estudios, hay estudios como Majors, que son Disney, Warner, Sony, Paramount y demás, que producen contenido propio en series y películas y lo comercializan en el mundo. Es decir, ellos pagan cada peso que cuesta hacer esas producciones, desde el desarrollo y hasta la campaña publicitaria que la acompaña para que llegue a los cines. A su vez, también existen productores y distribuidoras independientes que consiguen o adquieren los derechos de películas nacionales e internacionales y que hacen su mejor esfuerzo para recuperar esa inversión de derechos, registros, clasificaciones, traducciones, subtítulos, campaña publicitaria, materiales para su estreno en cines, trailers, posters, envíos y demás. Y tanto los Majors como los distribuidores independientes tenemos que negociar con las cadenas de cine o con los cines independientes que es el tamaño del estreno, la cantidad de pantallas en las ciudades que se va a presentar, las versiones que ellos prefieren que se proyecten las películas, ya sea dobladas o subtituladas por partir de algo, o si van a más cines premium o en 3D, que es algo que se basa, esa programación únicamente en números, en estadísticas, en comparativos, no tiene nada que ver con qué película les guste más o menos, sino tiene que ver sobre todo con el potencial de recuperación. Creo que la respuesta que tiene la gente muy apasionada de cuando se cuestiona el tema de la piratería es que creo que a nadie le gusta que le digan de frente o directamente que está haciendo algo mal. Igual es como cuando alguien se estaciona en donde no debe, cuando alguien se pasa un semáforo, cuando alguien le da mordida a una patrulla, creo que es exactamente lo mismo. Entonces cuando a alguien se le cuestiona por qué está consumiendo piratería, la reacción tiende a ser un poco más hostil, porque saben que de alguna forma se está cometiendo algo ilegal. Creo que al pagar por un contenido que está solicitando este pago, o sea una película o una serie, es decir, si tú quieres ver una serie en Netflix y te piden una suscripción para hacerlo, es porque parte de esos ingresos depende de una cadena enorme de gente, como desde los que adquieren este contenido hasta los escritores, los actores, realizadores, pintores, intérpretes, carpinteros, productores, distribuidores y muchísima gente más. Entonces, por eso es que se busca que se consuma de alguna forma. Sobre todo ahora que muchísimo del contenido ya no está sujeto a la publicidad, como la televisión abierta, por decirlo de alguna manera. Creo que, aunque suena muy lindo cuando la gente dice, no, yo no encontraba esta película y por eso tuve que recurrir a la piratería, porque es una película de hace 60, 70 años y necesitaba verla por un tema de cultura general o de investigación. Eso es una forma de maquillar el que se está también consumiendo otro tipo de contenido que es mucho más reciente y por cual no quieren pagar de manera legal o no quieren esperar a que se estrene en el país donde sucede. Creo que aquí vienen otras cosas como de holdbacks, de estos tipo de candados que se le pone, que se tienen que estrenar primero en un territorio y después en otro, que eso viene por contrato. No es tanto porque los distribuidores queramos o no esperarnos uno, dos, tres, cuatro meses a estrenarla después que en su país de origen o que en Estados Unidos, sino porque esto está sujeto al contrato. Entonces, cuando la gente dice que ve las películas de esta manera y recurre a la piratería, la mayor cantidad de este consumo son estrenos que tienen que ver con series o películas recién estrenadas o por estrenarse y, como te decía, no se puede hacer simultáneamente en todo el mundo, pero son restricciones por territorio que debemos de considerar y que la gente sepa que cuando una distribuidora o alguien anuncia que se va a estrenar en el país, pues se busque que se haga de la manera más rápida y en la fecha más adecuada en la cual tenga los espacios más idóneos para ello y por eso hay veces que nosotros tenemos que mover la fecha de estreno de una semana a otra porque tal vez estrenan tres películas con un corte similar en el mismo fin de semana. Es algo que nos afecta y que tenemos que buscar la fecha ideal para que la película esté lo más protegida posible y que dure la mayor cantidad de tiempo en cartelera. Las películas que se pagan, digamos, en video on demand o en una ventana se consiguen casi al mismo precio que cuesta una lata de refresco, pero la gente considera que no tiene por qué pagarlo. Y si lo pones en perspectiva podría ser lo mismo que no querer pagar por entrar a un concierto de un artista que te gusta. El pago que se realiza y como se hace en los cines, un porcentaje de cada boleto, que es el 1.65% en el caso de las películas mexicanas y extranjeras, con excepción de las películas de Estados Unidos, que ahí es el 0.50%, es para derechos de autor. Este dinero se reparte en 0.60% para escritores y guionistas, 0.50% para los compositores de música, 0.25% para el director, 0.15% para los actores y 0.15% para los músicos ejecutantes. Entonces, creo que es importante que la gente sepa que el boleto del cine no solo se va a una parte a los cines y otra parte a los distribuidores, sino que una parte de este dinero se asigna para los derechos de autor, que ayuda a que estas personas sigan generando ingresos para que puedan seguir realizando lo que mejor hace. Entonces, el pagar ese boleto de cine o el pagar las entradas vale la pena porque le estás también aportando algo de dinero a los creadores de estas películas. Solo para hacer una precisión, en un estreno, en las primeras semanas, bueno, y siempre el mayor porcentaje de taquilla va para las salas de cine, para los complejos de cine, y no para los distribuidores, que esto generalmente va en un, digamos que un 50 al 60, 65% para los cines y el resto para los distribuidores, que son quienes pagamos la campaña publicitaria, la regionalización, los registros, los derechos de la película, que todas las películas cuestan, y hacemos un trabajo, procuramos que sea la mejor traducción posible, que esté adecuada al contexto social, histórico, al nivel socioeconómico de los personajes, que las traducciones sean fieles a lo que están queriendo decir, no solo es traducir de inglés a español, hacer una campaña que sea, pues, al alcance de, que alcance la mayor cantidad de público, no solo el que ya, digamos que de alguna manera, no sigue o siga las películas que estrenamos, sino ir creciendo también ese público. Es importante mencionar que en un principio, cuando nosotros arrancamos un caníbal, hace más de 10 años, las salas destinadas a programar este cine independiente o cine de arte, que es la gran mayoría de lo que hacemos, eran menos del 70% de lo que son ahora. Entonces, a pesar de que la pandemia, pues, digamos que afectó muchísimo la asistencia al cine y sobre todo muchos espacios de exhibición independiente, nosotros logramos sobrevivir a esto, no muchos cines que exhibían nuestras películas los lograron, pero los que quedan, pues, también están batallando por conservar sus salas abiertas y nosotros porque la gente vaya a verlas. Entonces, más allá de querer sonar dramático, es que, en realidad, si la gente no apoya que estas películas, ya sea que paguen por ellas, por verlas en el cine o que se esperen a que salgan en una plataforma, en una venta por la cual paguen ese contenido, una transaccional, como lo que es el video on demand, sí afecta porque a nosotros nos resta ingresos y sobre todo la posibilidad de poder seguir haciendo esto, de buscar películas y traerlas para que la gente pueda consumirlas de manera adecuada en México. ¡Gracias!